Hola chicos, les doy la bienvenida, estamos en la conferencia de prensa de Ramón Ferreiros. Si nosotros vamos a estar largando el día viernes la primera etapa, con un libro de ruta que nos dieron dos horas antes, y ahí nos van a decir por dónde tenemos que ir por el desierto. La diferencia con el rally es que vos haces una hoja de rutas semanas antes, con un camino ya determinado en el cual escribís curva por curva, si el camino está roto y lo demás. Acá los errores tienen que ser mínimos, pero te puedo asegurar que existen más que en un rally. Es una carrera muy difícil, totalmente concentrado. Este año en el Dakar Series es un poco como que revancha de lo que nos pasó en el Dakar con Ramón, para poder festejar sus 30 años como corresponde y obtener un buen resultado, si bien va a ser difícil, pero lo trataremos. Para mí la Magindra es el vehículo ideal para afrontar una competencia como esta, con algo de preparación, más que nada las medidas de seguridad y algunos refuerzos pequeños que le hemos hecho, pero aparte de eso es la camioneta de la tienda, así que es una gran aventura para nosotros, y yo estoy seguro que la camioneta la va a cumplir al 100%, sobre todo porque este desafío Inca va a ser una carrera donde se va a necesitar un auto muy duro, un auto que no pare en ningún momento, un auto que pueda pasar las cadenas de dunas tan grandes que tenemos en nuestro país, y sea más constante que rápido. Entonces cuando se anunció que iba a correr el Dakar tuve pocos meses para prepararme, ir a aprender a manejar en la arena, y ahora ya he hecho muchos más kilómetros en la arena, entonces cada vez me siento más cómodo, pero definitivamente son años prepararse para poder ser un piloto realmente de arena, he practicado lo máximo que he podido, lo máximo que me ha dado el tiempo durante este año, así que espero estar mucho mejor preparado que el año pasado. Va a ser una carrera donde yo creo que el que va a ganar, el que va a poder tener éxito, va a ser el que menos se atoye, en otras palabras, a diferencia del Dakar donde hay muchas otras, también la navegación y todo eso va a ser importantísima, pero yo creo que como nos van a meter por las cadenas de dunas más complicadas, va a haber problemas que los pilotos se van a atoyar muchísimo, y el que menos se atoye y menos tiempo pierda, va a ser el que va a estar adelante.